Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos activar el estado en Facebook Messenger. De forma que tanto nosotros podremos ver cómo los demás están activos en la aplicación y también los demás podrán ver cuándo nosotros estamos activos en la aplicación. Esto vale tanto para iPhone como para Android. En primer lugar, abrimos la aplicación en nuestro dispositivo y a continuación le damos las tres líneas horizontales que hay arriba a la izquierda. Seguidamente pulsamos en la rueda de ajustes que hay arriba a la derecha y en esta pantalla que aparece vamos a dar la tercera opción que es Estado Activo. Pulsamos y para activarlo tiene que estar este interruptor activado. Por lo tanto pulsamos encima de él y se queda de esta manera. No hay que hacer nada más, se guarda automáticamente. Desde ahora vosotros podréis ver cuándo el resto de gente está dentro de la aplicación y el resto de gente podrá ver cuándo vosotros estáis en la aplicación. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.